Le hicimos una canción y en vida parrandeamos como cuantas veces, compadre, un poco de veces ¡Uuuuh! ¡Un chancho! Le hicimos el vallenato al maestro García Martí, siempre nos invitaba a su casa le decía Mercedes toque el de Bebito que ahí lo tiene vueltolón le hicimos una canción El Gran Gabo y lo quiero compartir con todos ustedes a ver si le gusta suba el hermanito que no lo oigo Para el más grande de los grandes García Martí, ¡Bravo! Pero ponen aquí a un hombre de grande sé que no va a dar mis besos para decidirte que es el escritor más grande reconocido en su tiempo porque parra sabiamente las vivencias de mi pueblo que es el escritor más grande reconocido en su tiempo porque parra sabiamente las vivencias de mi pueblo mi tierra canta y te recuerda siempre tú eres el orgullo de toda nuestra gente un cuadrillo que canta y te recuerda siempre tú eres el orgullo de toda nuestra gente Colombia le ha dado al mundo único que es ejemplar no se despegada en cada libro con sus plumas sin igual ni Gabriel García Martí pero le decimos cabo desde todos el más grande personaje colombiano ni Gabriel García Martí pero le decimos cabo desde todos el más grande personaje colombiano mi tierra te canta y te recuerda siempre tú eres el orgullo de toda nuestra gente cuando la política te canta y te recuerda siempre tú eres el orgullo de toda nuestra gente recordaré algunos libros escritos por García Martí el premio Nobel que escribe y en Arácter no alcanza el honor de otros demonios el honor de la guayaba el vivir para cruzar el otoño de patriarca la noticia de un secuestro cien años de soledad son los libros de maestro la baraja y tu choma mi tierra me canta y te recuerda siempre tú eres el orgullo de toda nuestra gente Colombia a ti te canta y te recuerda siempre tú eres el orgullo de toda nuestra gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Dime un honor de la partida por el maestro muchas veces en su casa en grandes parrancas y bueno es un orgullo que no nos lo quita nadie ¡Gracias!